Música Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿no? Música Música Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa de entrevistas sobre la vida de los famosos que lleva como nombre Este Vida, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la vida de las estrellas donde conozco a través de sus palabras sus experiencias tanto profesionales y personales y tenemos el honor de tener un padrino de lujo yo creo que uno de los mejores actores de teatro y de cine que ha dado México y este, pero antes que nada quiero presentar a André, que me va a acompañar en esta aventura bienvenido André Gracias, Yami Gracias, Roberto, por estar con nosotros un gustazo que sea nuestro padrino en este nuevo programa espero que te sientas cómodo con nosotros mil gracias y sin más preámbulo quiero presentar a un actor de cine y de teatro ganador de los premios y que a su corta edad ha tenido una amplia carrera en el mundo del teatro la televisión y antes que nada quiero presentar al maestro y director de actor Roberto Sosa pero antes de presentarlo me gustaría ponerle un videito que se hicimos con mucho cariño Primo Ale me pueden poner el video para Roberto Ok Roberto bienvenido ¿Cómo estás? En lo que entra el video Yami te saludo con muchísimo gusto André te saludo también con muchísimo gusto saludo con mucho gusto también a todos los amigos de Pop Manía y me da muchísimo gusto alegría contentamiento y y me siento honrado de que me inviten a a padrinar este esta nueva experiencia a través de nuevas formas de comunicación que la vida hoy nos propone que son estas benditas redes sociales estas benditas formas que nos permiten acercarnos a pesar de la distancia y que nos permiten mantenernos comunicados y estrechar vínculos para podernos conocer unos a otros a partir de lo que cada uno tiene que compartirnos por supuesto con la sapiencia de que todos somos maestros los unos de los otros y que todos aprendemos muchísimo los unos de los otros y que pues qué mejor forma de hacerlo si no es a través de el poder comunicarnos de esta manera a reserva de algún día pronto tomarnos un cafecito y hacerlo presencialmente sí claro que sí con todo igualmente sería sí pues ahora sí igualmente sería un honor y momento sí claro pero antes que nada quisiera enseñarte el video que te hicimos de acuerdo lo vemos adelante sí ¡Bravo! ¡Bienvenido! Gracias Hombre, toda una trayectoria Roberto, de verdad es impresionante tu trabajo, de verdad Gracias, difícil resumirlo en poco tiempo porque tratando de ser modesto pero sincero ha sido una vida entregada a esta profesión les comparto pues prácticamente yo inicié cuando tenía 12 años era yo un pequeño ahora sí que hace 40 años saquen cuentas y empecé pues ahora sí que más que por gusto porque me encontré en esta profesión gracias a la maravillosa bendición de nacer dentro de una familia de actores en donde pues sí en casa en las reuniones familiares pues las conversaciones generalmente giraban alrededor de temas de teatro temas de cine literatura mi padre, mi madre tomaban clases de danza de teatro de de canto y pues nos hablaban todo eso entonces tanto mis hermanas como yo en casa lo que vivimos desde pequeños fue este ambiente de tan maravilloso de la comunicación a través de la ejecución de distintos personajes pero bueno yo me podría soltar hablando pero aquí ahora sí que la palabra es de ustedes y ustedes serán quienes me digan por dónde quieren que empecemos cómo quieren que abordemos esta conversación y yo aquí solamente soy un instrumento para poder comunicar a través de lo que ustedes quieran preguntar gracias Roberto Yami creo que tenías una pregunta adelante Yami muchas gracias Roberto ¿cuál fue tu primer acercamiento al mundo de la actuación? o sea ¿cuándo empezaste tu carrera artística de a qué edad? pues mira Yami la verdad es que la primera vez que estuve frente a una cámara no era yo del todo consciente porque tenía yo la invervedad de un año un año de vida tenía yo cuando mi madre estaba filmando una película dirigida por Sergio Olhovich un director de cine fundamentalmente mexicano pero de padres rusos que quien estudió cine en en Rusia en la Unión Soviética en la antigua Unión Soviética hoy llamada URSS mi madre tuvo trabajo en esa película que se llamaba Muñeca Rota y necesitaban a un bebé adentro de una carriola y mi madre tenía con quien dejarme en casa pues me llevó me metió en la carriola y aparecí en la película en calidad de bebé adentro de una carriola digamos que ese es mi primer acercamiento al cine pero no fue una decisión digamos tomada a conciencia sino mi madre me metió en la cuna y salió en una escena pero digamos que lo cuento de manera anecdótica porque ese fue mi primer acercamiento digamos frente a una cámara sin embargo nuevamente retomando lo que les comentaba yo al principio como mi padre y mi madre mi padre bueno no se nos va a ir la hora en anécdotas de pequeño mi padre y mi madre se conocieron en la escuela de teatro de bellas artes en la generación del 68 ahí ellos se enamoraron se juntaron se casaron procrearon a tres es decir yo nací de alguna manera dentro de las aulas de la escuela de arte teatral del instituto nacional de bellas artes mientras mis padres estudiaban la carrera de teatro mi padre después de estudiar la carrera de teatro se dedica a ser docente a dar clases de teatro en comunidades marginadas de la ciudad de México marginadas me refiero a ciudad de Zahualcóyotl a Texcoco Santa Fe no en los grandes edificios de Santa Fe que ahora conocemos sino en las partes más marginadas de esta de esta área de la ciudad mi padre trabajaba para el seguro social y le tocaba ir a dar clases de teatro a estos lugares en donde realmente no llegaba el teatro y ese fue mi primer acercamiento digamos al teatro porque yo acompañaba a mi padre a sus clases y para mí era fascinante ver cómo a través del teatro mi padre lograba sensibilizar a los jóvenes que quizá nunca habían tenido una experiencia teatral para mí fue mágico ver cómo el teatro podía provocar mejores seres humanos a través del arte dramático a través del teatro te estoy hablando Yami André de cuando yo tenía cuatro o cinco años después mi madre a esa edad más o menos estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Del centro de la tierra a la luna en donde puede ser una obra de teatro para niños en donde un grupo de expedicionarios tenían que entrar a las entrañas de la tierra del planeta porque iban a visitar el centro de la tierra Yo acompañaba a mi madre a esas funciones pues como hijo y veía las funciones una y otra y otra y otra vez cada vez que había función y un día una de las actrices no fue a dar función por algún problema que debió haber tenido y se requería a alguien que atravesara el escenario con una botarga como monstruo que atraviesa el centro de la tierra Yo había visto la obra tantas veces que el director me preguntó en ausencia de la actriz que no había llegado al teatro a dar función si yo podría ponerme esa botarga de monstruo así como una botarga como de dragón y si podía yo cruzar el escenario para interpretar ese personaje ese fue mi primer acercamiento arriba del escenario cruzando el escenario con un disfraz de monstruo de monstruo del centro de la tierra así como como un dragón una especie de dragón y yo a mis seis años pues lo único que hice fue atravesar el escenario pero la sensación de de gusto por interpretar un personaje frente al público de convertirme en otra cosa que no fuera yo en este caso en un monstruo del centro de la tierra me pareció fascinante me pareció una experiencia mágica que procuro hoy después de 40 años de esta experiencia de este primer acercamiento al escenario procuro mantenerlo vivo en cuanto a la fascinación que puede significar estar arriba de un escenario para provocarle una emoción al espectador ese fue mi primer acercamiento Yami al teatro hasta ahí le paro en la anécdota para no alargarme más porque seguramente oye Roberto platícanos como todavía siendo un y como sí gracias como hiciste para combinar el cine el teatro la tv y tus deberes escolares por ejemplo porque a esa edad pues tenías que cumplir con todo o sea para un niño no era mucho trabajo todo esto Roberto por supuesto que sí André y te agradezco mucho la pregunta porque sí cuando eres niño pues claro es divertido interpretar es divertido jugar hacer otros personajes pero también tienes que cumplir con una serie de obligaciones justamente propias a tu edad que es como bien dices la escuela y eso fue un gran conflicto entre mis padres en aquella época no puedo no mencionarlo porque mi padre era un absoluto creyente de que los niños deben dedicarse a estudiar y a jugar nada más claro no a trabajar y mi madre siempre me apoyó muchísimo en este deseo por ser actor y entonces mi madre me apoyaba con llevarme a mis llamados llevarme a hacer audiciones llevarme a ensayos y eso creaba un gran conflicto y un gran choque entre mi padre y mi madre porque no estaban de acuerdo en las dos posiciones tan distintas sin embargo era tal mi deseo de sí ser actor que lo que yo intentaba era no descuidar la escuela es decir cuando de pronto me tocaba interpretar personajes fuera de la ciudad porque las películas las series las cosas de televisión muchas veces se hacen fuera de la ciudad y tiene uno que faltar a la escuela como niño lo que hacíamos y mi madre me apoyaba mucho en ello era pedirle a la producción que me pusiera un maestro un tutor para no descuidar mis estudios mientras yo tuviera que ausentarme de la escuela en los días en que teníamos que hacer la película y como yo no quería que mis padres estuvieran en conflicto por el hecho de que yo quisiese ser actor entonces yo le ponía mucho empeño uno a no descuidar mis tareas mis obligaciones escolares y dos a sacar mi trabajo lo mejor posible con la mayor responsabilidad para como niño tenía yo el deseo de demostrarle a mi padre que mi deseo de ser actor era genuino quería yo convencer a mi padre de que no era nada más un capricho de niño que realmente yo quería dedicarme a ser actor pero que tampoco quería descuidar la escuela entonces pues sí requería de un esfuerzo doble porque pues en las mañanas la escuela en la tarde a trabajar pero te voy a ser sincero André te voy a ser sincero Yami la verdad es que no tuve una infancia tuve una infancia feliz tuve una infancia no diría normal porque no todos los niños trabajan y estudian al mismo tiempo y menos en cine menos en teatro pero tuve una infancia en donde iba yo a mi escuela me divertía con mis compañeros del salón salíamos a jugar en el recreo me iba yo a trabajar sí pero también salía yo a jugar con mis amigos de la calle de ahí de la colonia salíamos a jugar carreterita con los cochecitos en la banqueta jugábamos fútbol americano tochito jugábamos coladeritas jugábamos avión ahora sí que a lo mejor los que nos están escuchando han de decir ¿de qué nos está hablando? pues hubo una época en la que los niños aunque no sean si salíamos a jugar no nos la pasábamos metidos en el teléfono y en la tablet y en las redes sociales salíamos a jugar a las calles jugábamos policías y ladrones y jugábamos encantados y jugábamos escondidas y jugábamos muchas cosas porque no había tanta inseguridad en las calles podíamos jugar tranquilos hasta tarde y entonces en ese sentido tuve una infancia feliz claro sí tenía yo que tener un esfuerzo doble para poder no descuidar mis estudios y afortunadamente con el apoyo de mi madre de mi familia de la escuela de los maestros que me ponían en las producciones pues nunca reprobé un año nunca tuve que repetir una materia o un ciclo escolar saqué mi primaria mi secundaria mi prepa luego ya me fui a estudiar la carrera Francia y tal pero los años de estudio de niño lo saqué lo saqué adelante y lo saqué bien afortunadamente con una infancia feliz con una doble vida la vida de niño que me correspondía en la escuela con mis amigos de mi edad y con una vida un poco de adulto que es la que vivía dentro de la profesión dentro de la carrera que me tocara en ese momento ejercer ok ok muchas gracias fíjate gracias fíjate ahorita hablante de un de un tema muy importante platícame Roberto cuál fue tu tu experiencia en país cuando estudiaste en la escuela nacional de circo y este y nacional de arte cómo fue estudiar en el extranjero a tu corte de edad me imagino que ya eres un adolescente bueno no diste un brinco de muchos años Yami porque en realidad yo me fui a estudiar a Francia ya a los 24 años te voy a contar cómo sucedió voy a tratar de ser breve para no alargarme tanto en las respuestas cuando yo me voy a estudiar a Francia ya tenía yo 24 años es decir ya tenía yo prácticamente 16 años trabajando como actor y me ocurrió algo muy curioso Yami ocurrió que cuando tenía yo 18 años venía yo de Oaxaca de trabajar en una serie en una película que dirigió Juan Luis Buñuel el hijo de un afamado director español muy importante dentro de la cinematografía universal llamado Luis Buñuel director de películas como Los Olvidados Trambé al cielo en fin de varias películas y yo regresé de Oaxaca de filmar con él y me invitan a hacer una audición para una obra de teatro que dirigía un director muy importante dentro del teatro en México que mis padres conocían porque fueron compañeros de generación que se llamaba Julio Castillo Julio Castillo dirigió una obra de teatro que se llamó De la calle que hablaba de un niño que vivía en la calle y que busca a su padre y en este viacrucis en este camino en este recorrer su destino para encontrar a su padre se encuentra con una serie de vejaciones y de experiencias dolorosas con las que se puede encontrar un niño que vive en la calle y que fue una experiencia de teatro muy importante para mí ¿por qué? porque yo me encuentro dentro de este proyecto teatral junto con una compañía conformada por actores todos egresados de la facultad de filosofía y letras del CUT que es el centro universitario de teatro de la escuela nacional de arte teatral de bellas artes del CEA que es el centro de experimentación artística de Televisa Julio Castillo conforma a una compañía de actores todos egresados de las distintas escuelas de teatro de formación en México y yo a mis 17 años en aquel entonces pues no había estudiado teatro realmente yo había aprendido a actuar a partir de una experiencia empírica de acuerdo al trabajo que había tenido hasta entonces y entonces el confrontamiento con el cual yo me planteo es yo quiero estudiar teatro yo quiero hacer la carrera de teatro yo quiero formar parte de una generación actoral y ponerle orden pedagógico a lo que hasta entonces había aprendido de manera empírica de manera práctica y entonces decido irme a estudiar al extranjero ¿por qué? porque gracias a Dios yo en ese entonces tenía mucho trabajo me hablaban para teatro me hablaban para cine me hablaban para tele y era muy difícil hacer una carrera actoral en términos de estudios y seguir trabajando entonces yo me dije a mí mismo a mí mismo si quieres estudiar tienes que irte a un lugar donde nadie te conozca donde seas uno más donde empieces de cero en donde no tengas ningún porque generalmente como actores primero estudiamos y luego trabajamos en mi caso fue al revés primero trabajé y luego me pongo a estudiar y entonces me voy con mi pareja con mi novia de aquel entonces a hacer un viaje por Europa a buscar escuelas de teatro y me voy a España a Alemania a Italia a Grecia a Francia a buscar escuelas de teatro y me encuentro con el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en París y digo no quiero estudiar aquí yo quiero aprender de aquí quiero aprender lo que es la comedia francesa la comedia francesa el trabajo de máscaras esgrima pantomima quiero aprender a decir un texto de Racine de Molière desde el trabajo clásico del teatro francés pero no tenía yo dinero para quedarme a vivir en Francia entonces vengo a México y encuentro la posibilidad de pedir una beca para estudios en el extranjero a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el FONCA que ahora es el CONACULTA y entonces me la dan me dan una beca para estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático en Francia para esto hice audición preparé escenas en francés yo no hablaba nada de francés por lo tanto me metí a la Escuela Nacional de Circo en donde no me exigían el idioma y mientras aprendí el idioma podía yo trabajar pues acrobacia malabares monociclo trapecio el arte del clown en fin todas las maravillas que ofrece el arte circense y que encontraba yo muy útil y sigo encontrando muy útil por lo que representa en términos de preparación física como actor para hacer el trabajo en escena me parece importantísimo que el trabajo que el actor trabaje su cuerpo trabaje su físico su fisicalidad no desde el gimnasio para ponerse fuerte no desde la expresividad desde el poder comunicar a través del cuerpo entonces pues mi experiencia en eso radica en haber estudiado un año en la Escuela Nacional de Circo aprendiendo el arte del clown del arte un poco de trapecio de cuerda floja de monociclo mientras preparé mis audiciones para entrar al Conservatorio de Arte Dramático al cual en el segundo año pude ingresar al Conservatorio y estar ahí como estallero extranjero como estudiante extranjero pues los tres años que estuve allá en París y que fue pues eso una maravillosa experiencia ¿no? Ok Ok oye yo tengo otra pregunta Roberto hablando de telenovelas ¿cómo fue tu experiencia con las telenovelas y qué en las que participaste obviamente y qué opinas de las telenovelas actuales? Fíjate André que la primera telenovela en la que yo participé fue una telenovela que se llamó Chispita Chispita con luceritos sí 82 exactamente con lucerito yo era un niño de 11 años que era bolero el mejor amigo de lucerito ¿no? y en aquella época las telenovelas se hacían distintas hoy las telenovelas creo que tienen más que ver con pues con el melodrama con 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 tratar de acercar las historias más a la realidad en aquella época las telenovelas se hacían fundamentalmente en foro nos la pasábamos metidos en el foro todo el día pero era muy divertida aquella telenovela que hicimos la de Chispita luego hay otras como Déjame Vivir por ejemplo la imagen que estamos viendo aquí ahí estoy con mi hermana Evangelina con Darío Tepié que ahora hace una una caracterización de la roña de Doña María Félix muy divertida maravillosa es un actor extraordinario Darío Tepié y Evangelina hacía el personaje de Cari en esta telenovela de Luz y Sombra se llamaba yo hacía el personaje de Sergio y Radamés que es el que está en medio era el personaje del Huesitos era una telenovela muy querida porque además la dirigía mi tío Gonzalo Gonzalo Martínez que también estudió cine en Francia en Rusia perdón y él la dirigía era una telenovela con Talía con me parece con Alberto Mayagoitia creo no Alberto Mayagoitia estaba en la de Chiquita pero esta de Luz y Sombra fue un proyecto muy bonito porque hablaba de los de los niños marginados de los chavos jóvenes que vivían como apartados como en el barrio y fueron personajes muy bonitos muy entrañables la verdad es que mi experiencia en las telenovelas ha sido muy grata muy muy diversa porque he trabajado con distintos directores he trabajado tanto en Televisa como en TV Azteca en aquella época para quienes no lo saben no podías trabajar en las dos empresas o trabajabas en Televisa o trabajabas en TV Azteca pero no podías trabajar en las dos tenías que trabajar en una o en otra ahora ya ya puedes trabajar en todas pero en aquella época no y esta telenovela de la imagen que estamos viendo Luz y Sombra es de 1900 me parece 89 sí efectivamente ok y ahora pues las telenovelas ya no sí porque esta novela te escucho ya ah sí porque esta novela efectivamente era de Dalía y Alberto María Goyta exacto sí sí y me acuerdo que el tema musical lo lo cantaba Blanca Blanca así es sí 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 hay una canción muy bonita de ese tema Luis y Sombra mira sí lo recuerdo qué buena memoria la de ustedes ahí sí yo ahora sí me ganaron porque yo no me acordaba que la de de Flans sí 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 así se llama Luz y Sombra ahí está muy bonito el tema sí sí por ahí vi por ahí vi que alguien por ahí vi que alguien nos escribió y quiero mandarle saludos a quienes están conectados conectadas sí gracias y amigas de Pop Manía gracias por conectarse José Luis Ortega un saludo con mucho afecto dice Marga Gap es cierto ya no me acordaba dice José Luis es muy refrescante escuchar a un primer actor de los de la vieja escuela una persona muy preparada con mucho talento y mucha historia para contar como estamos viendo gracias José Luis te mando un abrazo con mucho afecto gracias por tu tiempo por conectarte y por estar aquí acompañándonos en esta charla entre amigos ok otra pregunta nos estabas comentando que qué opinaban de la novela actualmente exacto Yami creo que ha cambiado mucho porque bueno todos los las formas de comunicación van cambiando y adecuándose a los nuevos tiempos siento que en aquella época en los ochentas las telenovelas eran muy inocentes muy hasta ingenuas voy a permitirme utilizar un anglicismo pero creo que nos puede dar mucha idea de cómo eran antes las novelas eran muy naives ¿no? hoy en día creo que más que telenovelas se hacen series y las series en primer lugar son de un formato mucho más corto antes las telenovelas duraban hasta seis meses un año no me dejarán mentir con aquellas de mundo de juguete esas telenovelas que duraban una eternidad y eran muy largas ahora ya no lo son tanto ahora son más miniseries ¿por qué? porque el ritmo de vida ha cambiado la exigencia del público ha cambiado las formas narrativas han cambiado ahora podemos ver lo que queramos en nuestra tablet en nuestro teléfono podemos ver una película podemos ver una miniserie podemos ver videos de música lo tenemos a la mano y así como lo tenemos a la mano también nuestra atención es mucho más dispersa no tenemos al público tan sujeto antes la única forma de ver una novela era a través de la televisión no había de otra solamente en la tele y había un horario de las seis de la tarde o de las cinco de la tarde a las nueve de la noche ese era el horario de la barra de telenovelas y era la única forma de verlo ahora no ahora nosotros los espectadores tenemos la posibilidad de elegir a qué hora queremos ver las cosas a qué hora voy a ver yo la película como dice Marga Gap que también nos acompaña en la plática la inmediatez que nos da la tecnología exactamente Marga lo mejor dicho imposible muy acertado tu comentario la inmediatez de la tecnología nos ha obligado y orillado a quienes hacemos las historias también a contarlas de otra forma y a eso me refiero Yami con que ha cambiado las formas de realización las formas narrativas nos han obligado a hacer las historias de una manera en la que podamos mantener la atención del espectador sin que con un clic nos cierren la ventanita y se vayan a otra cosa porque ahora ya hay un sinnúmero de propuestas con las cuales podemos entretenernos hay series en HBO en Netflix en Amazon Prime en Apple TV en VIX en YouTube en TikTok en Instagram las historias bueno en fin la cantidad de oferta es inagotable yo no acabo no termino de ver todo lo que quisiera ver con tantas series películas cosas que hay antes para ir al cine teníamos que ir formarnos en la taquilla comprar nuestro boleto y entrar ritualmente a ver una película ahora ya podemos ver películas de los años 40 50 60 70 en los canales de YouTube en canales especializados para ver cine en línea en fin las formas han cambiado y eso nos obliga pues a hacer la narrativa de una forma distinta entonces ahora ya lo que se pretende y se busca es acercarse más a la realidad porque como ya el público si no ve cosas reales pues no se conmueve no se involucra no se no se siente identificado pues dentro de la ficción que es a lo que yo me dedico pues tenemos que ser lo más realistamente cercanos a la vida para que el público se pueda sentir atraído y seducido por las historias que contamos así es así es ¿qué más? adelante Yami adelante Yami oye Roberto saludos yo te quiero hacer una pregunta saludos Jesús tres oficial yo te perdón Yami te interrumpí yo te quiero hacer una pregunta este no disculpa este para Roberto cuando le dicen la palabra teatro ¿qué significa para ti? para ti ¿qué es el teatro? uy qué pregunta tan aparentemente simple pero qué profunda Yami para mí el teatro es la vida y no quiero decirlo desde el lugar común desde una frase hecha mira el teatro existe y no pretendo ponerme de docente a dar una clase aquí ni mucho menos pero no hay que olvidar que el teatro existe casi desde el mismo tiempo que tiene el origen del hombre del ser humano es decir desde el momento mismo en que el ser humano se separó del homo sapiens del chango del simio separó su dedo de la mano y descubrió la herramienta el arma de comunicar de hablar de encontrar formas de expresión como pueden ser las pinturas rupestres como puede ser el balbuceo el quererse comunicar oralmente ahí hay una necesidad de expresión del ser humano y desde entonces por eso los griegos como parte de su conocimiento filosófico existencial descubren el teatro como una forma de entenderse a sí mismos a través de el representar los mitos de Zeus de Apolo de Artemisa de todos los dioses griegos tratar de entender su cosmogonía de dónde venimos de dónde quiénes somos a través del teatro por eso el teatro surge en Grecia y surge como como método interpretativo desde el momento mismo en que el ser humano aparece entonces eso es para mí el teatro para mí el teatro es una necesidad primitiva primigenia primordial fundamental para entendernos a nosotros mismos como seres humanos como entes estoy absolutamente convencido de que el teatro hace mejores seres humanos y por lo tanto crea mejores sociedades y de qué nos sirve esto uff el teatro nos confronta con nosotros mismos nos refleja a nosotros mismos nos retrata como individuos como sociedad como familia como comunidad como cultura nos confronta con nuestra realidad cuando como espectador voy y veo una obra de teatro que me representa una realidad que muchas veces no quiero ver porque me duele porque me afecta a través del teatro se sublima se deja de deja de ser noticia o nota periodística y se sublima a lo artístico y entonces sí puedo ver esa realidad que a lo mejor en la realidad a mí me desagrada pero a través del teatro la puedo ver valorar confrontar cuestionar y por ende intentar mejorar y hacerme responsable de esa realidad que a mí probablemente no me gusta pero que a través del teatro puedo hacerla consciente y tratar de mejorarla yo he recibido de pronto halagos y a mí comentarios muy bonitos de gente que va a verme al teatro y me dice híjole Roberto después de ese personaje que vi tuyo en escena me di cuenta que yo puedo ser un mejor ser humano uff eso para mí en términos de qué significa para mí el teatro eso una posibilidad de convertirnos en mejores seres humanos claro así es oye este quiero hacerte otra pregunta mira hablando justamente de los personajes y hablando de cine qué personaje fue el más difícil de interpretar para ti ya sea por caracterización o por interpretación mira André creo que todo personaje implica un gran un alto grado de dificultad si uno se lo se lo se lo propone y se lo plantea así definitivamente la forma de trabajar en teatro en cine y en televisión son formas muy distintas a pesar de actuar en teatro en cine y en tele podría uno pensar que pues es lo mismo actuar en teatro actuar en cine actuar en tele pero no yo siempre pongo el ejemplo de es como como el pintor que pues no es lo mismo pintar en óleo pintar en pastel pintar con acuarela o pintar con lápiz son los todos pintan pero son técnicas diferentes con herramientas pintas y siento que lo mismo ocurre con el actor la manera de construir un personaje en cine es muy distinta a la manera en que se construye un personaje para teatro y la forma de trabajar en televisión también obliga a trabajar de distintas formas creo que todos los personajes me implican una necesidad autoexigente de de que me sea difícil que me sea complicado es decir no irme por el camino fácil porque porque creo que todos en lo que hacemos a lo que nos dediquemos no me dejarán ustedes mentir debemos salir de nuestra zona de confort prueba de que ustedes están aquí haciendo este programa de pop manía porque pues lo más cómodo para ustedes pues a lo mejor sería estar tumbados en la cama viendo una película rascándose el ombligo o viendo lo que los demás hacen y para ustedes pues les implica un esfuerzo editar un video de mi trabajo preparar la transmisión checar los volúmenes ver de qué vamos a hablar preparar las preguntas o sea hay una preparación detrás de toda esta plática que estamos teniendo a mí así me gusta justamente también trabajar complicándome las cosas porque eso me exige a mí un mayor esfuerzo entonces esto de esta frase tan trillada de no hay papel pequeño es muy cierto porque no por ser un personaje pequeño el trabajo es más sencillo y no por ser un personaje que está en toda la película o en toda la obra de teatro es más fácil no yo creo que uno mismo le pone el grado de dificultad al personaje para interpretar de acuerdo a la exigencia propia de cada uno definitivamente hay personajes que me han implicado pues un mayor esfuerzo como Lolo de Francisco Atié el patrullero de Alex Cox que por ahí vimos escenas hace ratito una imagen hace un momento esta película de Ángel de Fuego en donde me tocó interpretar un personaje al lado de mi hermana en donde ambos teníamos que hacer un desnudo siendo hermanos pues no es algo que sea sencillo es algo que es complicado esta obra de teatro que les comentaba yo de la calle donde hacía yo un niño de la calle todas las noches tenía yo que morir en escena eso es un grado de dificultad muy complejo una película que mucha gente tuvo pudo ver que todavía se puede ver y que a mí me gusta mucho Hombre en Llamas una película que dirigió Tony Scott con un actor importante de Hollywood en donde yo interpretaba a un secuestrador un hombre un hombre que vive de privar de la libertad a una niña de ocho años a pita bueno para mí no hay nada más difícil que interpretar a un personaje tan alejado de mi realidad un personaje con el cual yo no puedo estar de acuerdo eso es muy difícil y convertirte en una persona con la cual no solamente no estás de acuerdo sino que hasta te cae gorda o interpretar a un personaje como el presidente de nuestro país en los años 60's Gustavo Díaz Ordaz como les decía yo a mis compañeros ahí en la película miren yo por lo menos termino mi llamado y me quito el maquillaje y me voy a mi casa que friega para Díaz Ordaz que no se podía quitar la cara durante todo sí exacto pero interpretar un personaje tan 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 aborrecido tan 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 mal quedado pues es es difícil no no es no es algo fácil claro claro y a mí adelante tenías otra pregunta sí este a mí siempre me ha llamado la atención como tú ¿qué te ha llamado? a tus personajes y sobre todo a tus personajes son los personajes que tienen un grado de de dificultad digamos en los personajes que has hecho este como una Agustín Herada como un Gustavo Díaz Ordaz como un este Juan 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 o sea personificada personificada a personas importantes de nuestro país entonces eso es lo que me ha llamado la atención de tu trabajo creo que una una de mis ¿cómo lo has hecho? o sea definitivamente ya a mí cuando me toca interpretar algún personaje histórico como Agustín Lara como Juan Orol como Gustavo Díaz Ordaz que ahí estamos viéndolos en pantalla son por supuesto hay todo un trabajo de caracterización en donde pues el maquillista la gente de prostéticos pues tiene una pues una gran labor que es hacer la máscara digamos ¿no? pero por supuesto que el gran reto es hacer hablar a la máscara es decir que no se quede nada más en la imagen sino que este personaje tenga credibilidad verosabilitud que tenga sobre todo no caricaturizarlos a mí me importa mucho no caer en la caricatura porque no me interesa burlarme de mis personajes sino interpretarlos desde la realidad desde la esencia misma del personaje y creo que algo que es muy importante perdón es que con los personajes históricos tenemos la posibilidad de documentarnos a través de notas periodísticas de videos de audios de fotografías para poder acercarnos a la esencia del personaje pero también lo importante es no interpretarlos desde la crítica o desde el juicio es como el periodista cuando el periodista escribe una nota creyendo que él es más importante que la nota ahí se pierde la noticia cuando un actor interpreta a un personaje que cree que el actor es más importante que el personaje ahí se pierde el personaje creo que o por lo menos así lo concibo y así lo he visto yo siempre lo más importante siempre es el personaje no el actor el actor debe desaparecer detrás del personaje no yo no creo mucho en esto de quiero que me vean qué buen actor soy o qué bien caracterizo o qué bien no el actor debe desaparecer detrás del personaje porque lo que el espectador quiere ver es al personaje eso es lo que importa la historia que vas a contar y en ese sentido regresando volviendo o tratando de responder tu pregunta Yami pues yo en lo que me he tratado de 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 obsesionar si se vale el término porque sí soy un actor muy obsesivo en lo que he tratado de obsesionarme es justamente en ser lo más respetuoso y sincero con mis personajes es decir qué les puedo yo como actor prestar otorgar a mis personajes en este caso históricos para que vuelvan a tener vida para que el público cuando los vea no vea a Roberto Sosa interpretando a Agustín Lara o a a Gustavo Díaz Ordaz o a Juan Orol sino que vean a Juan Orol vean a Agustín Lara vean Díaz Ordaz y y bueno tratar de ser lo más sincero posible el público finalmente o no no finalmente principalmente merece todo nuestro respeto está tomándose su tiempo está haciendo una pausa para ir a ver tu trabajo para que le cuentes una historia en muchas ocasiones está pagando un boleto para ir a que le cuentes una historia y uno no puede es como si es como si el espectador va y paga medio boleto pues lo mismo sería si el actor hace medio trabajo no yo creo que el actor tiene que entregar su potencial al 100% para que el espectador salga complacido salga satisfecho salga que sienta que el boleto que pagó que el tiempo que invirtió valió la pena ok ok fíjate que hay un par bueno una de las películas que me ha gustado ha sido la de Juan porque la verdad es un personaje que casi no era muy conocido en el aspecto histórico no realmente ha sido un porque mucha gente porque yo leí la crítica que tú lo diste a conocer no porque mucha gente no sabía de su vida digamos mucha gente sabía bueno obviamente de Agustín Lada del presidente claro son personajes más conocidos ya era Juan sí exactamente tú le diste una vida digamos lo diste a conocer gracias a mira Juan caracterización y digamos que fue la que más me gustó tanto que te que hizo que te llevabas un Ariel sí el segundo Ariel porque el primer Ariel me lo llevé por Lola de María Novaro por una coactuación y antes había estado terminado por Lolo y bueno pero en fin pero efectivamente por Juan Orol nos dieron el Ariel que ahí están atrás esa repisa que ven ahí atrás es la repisa de la egoteca las dos repisas que ven están llenas de premios y de reconocimientos que de nada sirven es decir nomás sirven para llenar repisas y ponerse el polvo cada vez que limpia uno el mayor y el mejor reconocimiento siempre será el del público y el de la gente que aprecia el trabajo pero lo que dices ya a mí es muy interesante porque efectivamente Juan Orol es un director poco conocido y además conocido como el peor director de cine ¿no? es el John Woo de Estados Unidos es un director conocido por sus malas películas porque sus películas eran como salió alguna vez en un periódico de la época era malo pero taquillero es el padre de los videohomes eran porque él ni siquiera Juan Orol ni siquiera tuvo una formación de cineasta o sea era un improvisado que igual la hizo de policía secreto que igual hizo de torero que igual trabajó aquí allá en todo lugar y terminó haciendo un sinnúmero de películas y de pronto hacía dos o tres películas al mismo tiempo nada más cambiándole el vestuario a los actores entonces sus películas eran muy malas muy malas pero eran taquilleras y efectivamente poca gente conocía Juan Orol sobre todo las nuevas generaciones porque te voy a contar una anécdota por ejemplo Yami cuando yo salía de la escuela de la escuela primaria que tenía yo siete ocho años mi padre bendito él que en paz descanse siempre nos esperaba en casa ya con comida para que comiéramos después de la escuela mis hermanas mi padre juntos antes de que él se fuera a trabajar y en aquella época nada más había un canal de películas mexicanas que era el nueve o el cuatro no me acuerdo creo que el nueve y comíamos a la hora saliendo de la escuela comíamos siempre viendo una película mexicana y ahí yo conocía y mi padre me decía yo tenía seis, siete, ocho años cuando veíamos estas películas mientras comíamos se reía mucho y decía este es el director más conocido por ser el peor director del cine mexicano porque efectivamente entraba un actor a una a un departamento con una ropa con un vestuario salía el personaje de esa escena lo volvíamos a ver afuera y ya estaba vestido de otra manera ¿no? o sea había unos cambios hay unos cambios de 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 matching de unos brincos inusitados ahí conocí yo a Juan Orol entonces yo conocía a este director pues de de chiquito pero porque mi padre era un cinéfilo que le encantaba ver películas mexicanas mientras comíamos cuando me invita Sebastián del Amo a trabajar en esta película no bueno pues fue como un regalo maravilloso el poder interpretar a un personaje que además fue el pretexto para hablar de una época decadente del cine mexicano es decir a través de la historia y la vida de Juan Orol lo que hace Sebastián del Amo con su película es hacer un retrato de la historia del cine mexicano de los de cuando se dejan de hacer las películas del cine de la época de oro con María Félix con Pedro Armendariz con Jorge Negrete fotografiadas por Gabriel Figueroa con estos paisajes hermosos en las haciendas del México de Dolores del Río del Indio Fernández llega el cine a la ciudad y empiezan a contar historias de gangsters historias urbanas historias de la ciudad y es otro México viene el cine a las grandes ciudades y eso es de lo que habla un poco la película de Juan Orol de la historia del cine mexicano de cuando se empiezan a contar las historias urbanas de hecho hay una película de Juan Orol que se llama Charros contra gangsters viendo esta función justamente de los charros de las haciendas del del México de aquella época con los gangsters de la ciudad en aquella época entonces es pues es todo un folclor el haber interpretado un personaje de estas características a mí me pareció muy divertido además a mí contar historias de época me encanta disfrazarnos de de otros años de otras épocas de otros tiempos me encanta y bueno pues nos divertimos mucho haciéndola ¿no? Claro oye Roberto Roberto siguiendo con el tema del cine y con toda esta experiencia que tienes y toda esta trayectoria ¿qué opinas tú de actualmente del cine del cine que están haciendo ahora y de sus actores y productores? Mira siempre tendrán siempre habrá la sensación de que es poco el cine que se realiza siempre hay la sensación de que por ejemplo veo las imágenes de las películas que están poniendo y bueno es un cine de diversión de palomero dominguero de humor y que creo que también se vale es decir yo creo que toda película que se realiza tiene un gran mérito André Yami ustedes mejor que nadie lo deben saber levantar un proyecto en este país y en cualquiera pero en este país en México es una labor titánica porque pues evidentemente en un país en donde hay grandes carencias en la educación en el alimento en la vivienda en las cuestiones básicas y fundamentales de una sociedad pues el arte y la cultura evidentemente se ven muy trastocadas y muy lastimadas y muy dañadas pareciera que la cultura en este país no importa pareciera que apoyar los proyectos no solamente de cine de teatro de danza de música de pintura de literatura de escultura uff nos hace falta tanto que pues evidentemente mi deseo siempre será que se produzca más cine que llegue a más público también como espectadores debemos educarnos para ser un público más crítico más exigente más demandante tendríamos que como espectadores mira yo André y Yami cuando me invitan a dar clases siempre les insisto mucho a mis alumnos hay que ver cine italiano francés árabe hindú neozelandés noruego sueco no quedarnos nada más con el cine hollywoodense norteamericano comercial hay que ver cine de los años cuarenta cincuenta la novel vague de francia el cine italiano hay que ver el cine de Bergman de Tarkovsky de Kurosawa de Casavetes en fin ¿por qué? porque eso va educándonos como espectadores y nos va haciendo más exigentes hoy en día tenemos la posibilidad de verlo desde las redes a través de en youtube podemos ver cine ya no es pretexto esto de que es que no llega el cine a mi pueblo a mi ciudad a mi estado hoy ya lo podemos ver a través de las de la computadora nada más hay que exigirnos verlo hay que ser mucho más exigentes con nosotros mismos y buscar el cine de Hitchcock el cine de John Houston en fin hay un sinnúmero de directores japoneses israelíes iraquís el cine de Abbas Kiarostami en fin y por ejemplo yo digo André y Yami cada vez que tengo un espacio para decirlo lo digo porque creo fehacientemente en ello así como en las escuelas en la primaria tenemos educación física deberíamos tener la posibilidad de ver películas dentro del plan de estudio de educación pública de ver películas de Israel de Egipto de la India de los países árabes de Sudamérica de Brasil en fin pero como un plan de estudios conformado por la CEP ¿por qué? no para crear cineastas no es mi intención que hagamos cineastas a través de la CEP pero a través del cine conocemos cómo viven en distintos países conocemos idiomas conocemos de de gastronomía de cultura de de geografía de lenguas de formas de vida en otros países entonces imagínense que desde primero de primaria los viernes tuviéramos un día a la semana la posibilidad de ver cine israelí cine egipcio cine hindú eso además de que ampliaría nuestro espectro y nuestra visión del mundo por supuesto que conformaría mejores espectadores y eso haría que cuando vemos una película que no es de nuestro gusto que no es de nuestro agrado pues no la consumiríamos exigiríamos mejor cine y en México créanme se hace un cine muy interesante pero que no llega al público se hace cine documental se hace cine de ficción de animación hay grandes 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 animadores en este país prueba de ello es que bueno con el taller del chucho Guillermo del Toro acaba de llevarse un Oscar porque en Guadalajara y no solamente en Guadalajara en muchos lugares de la república se hace un cine de animación bien interesante se hace un cine documental muy interesante pero no llega al público entonces ahí también la exigencia además de crear mejores espectadores también la exigencia es a nivel institucional gubernamental estatal y que se haga que se hagan cadenas de distribución para que llegue el cine a los más recónditos rincones de nuestro país así es sí 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 muy bien bueno sí bueno Roberto vámonos con la última pregunta oye Roberto platícanos cuáles van a ser tus nuevos proyectos para próximamente sí para estar al pendiente claro sí sí por favor claro que sí Yami mira desafortunadamente no les puedo dar la primicia porque ahora las producciones trabajan de una manera en la que nos obligan a firmar contratos de confidencialidad en donde mientras los proyectos no se realicen y no salgan no podemos hablar de ellos pero sí te puedo adelantar que estamos haciendo algo para Netflix sobre Juan Rulfo muy interesante sí te puedo adelantar que estamos trabajando en una reposición para quienes gusten vernos en teatro sobre un cuento de Julio Cortázar para hacerlo en el aquí en la Ciudad de México en un trabajo gestual corporal coreográfico que hicimos el año pasado y que lo vamos a restrenar este mes de junio ahí en mis redes síganme ahí estaré poniendo los anuncios de cuándo son las funciones mis redes tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook estoy como Roberto Sosa MX vamos a ver esto en teatro está ahora están nominadas en las Diosas de Plata una película que hicimos que se llama Poderoso Victoria donde sale Damián Alcázar Joaquín Cosío Luis Felipe Tobar un grupo de actores de Jalisco maravillosos y está a punto de salir una serie que hicimos también que se llama Coyotl una película una serie perdón pues un poco o un mucho fantasiosa de acción emoción historia de amor y van a tener la oportunidad ustedes de verla por ahí a través de Fox en fin hay muchas cosas en las que estamos trabajando síganme en las redes ahí estoy yo publicando lo que estamos haciendo y en las producciones en las que estoy ahorita insisto no puedo hablar de ella porque así nos lo piden las producciones que seamos discretos que seamos que seamos reservados pues por todo esto también de la comercialización y de que se habla de ella ya cuando están por salir y por estrenarse y también estamos preparando un texto de Arthur Miller para hacerlo en teatro que dirigirá Antonio Castro y estoy también preparando por ahí un monólogo sobre un personaje maravilloso que hay que dar a conocer de nuestra política cultural mexicana un señor que se llama Gilberto Bosques que se encargó de ayudar a muchos judíos para salir en la segunda guerra mundial de Francia cuando estaban atorados ahí en el en la embajada de México en Francia y es un personaje que además de apoyar mucho la cultura desde la parte política en México hay que darlo a conocer y estamos trabajando en un monólogo de teatro sobre él en fin muchos proyectos creo que soy un actor y un ser humano que en ese sentido me considero incansable que mientras tengamos vida tenemos que estar produciendo proponiendo generando realizando haciendo como decían las abuelas se me hace chico el mar para echarme un buche de agua estoy también trabajando en un guión que quiero yo realizar como director en un largometraje y en un cortometraje de animación que también quiero dirigir estoy trabajando en esos guiones entonces mucho 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 que hacer mucho que trabajar y mucho que seguir buscando experimentando y realizando que bueno que bueno que bueno da mucho gusto Roberto mucho gusto por supuesto agradecer la verdad ha sido sí gracias por pensar en mí sí muchas gracias muchas gracias por acompañarnos a nuestro primer programa el programa número 6 y el primero de entrevista que se llama entre vidas digamos que la vida de las estrellas teniendo teniendo a un gran actor de teatro televisión y cine que es el señor Roberto Sosa Roberto ¿cómo te sentiste de tal platicando un ratito con nosotros? muy a gusto muy a gusto y espero haber sido grato de escuchar gracias claro mucho muy grato gracias a quienes se conectaron y a quienes están dando sus comentarios y participando de una manera dinámica en la conversación con ustedes André Yami gracias por el esfuerzo de haberse puesto a buscar imágenes de haber preparado este programa gracias por el interés de tomarme en cuenta para conversar con ustedes en este espacio considérenme su amigo parte de su equipo y lo que yo pueda colaborar en los programas que vengan por delante por supuesto no lo duden yo también utilizo este programa que ustedes utilizan para este en vivo para una cosa que hago los sábados de Mi Teatro es tu casa en donde intento dar a conocer distintos autores de literatura que ya hablaremos de ellos en otro momento pero enhorabuena pop manía que sea este una una aventura pop que se convierta en una manía que se convierta en una necesidad que se convierta en un espacio de comunicación de retroalimentación en donde podamos conocernos los unos y los otros y podamos aprender los unos de los otros de las otras de todos y de cada uno todos tenemos mucho que contar todos tenemos mucho que aportar gracias Edith y sus creaciones por los saludos gracias a quienes han estado comentando a lo largo de esta conversación gracias Carmen Nieto en fin me gustaría mencionarlos a todos pero a todos los hemos leído Gaby Malpica gracias de verdad y a ustedes sobre todo por esto por el esfuerzo por el entusiasmo y por invitarme a formar parte larga vida a pop manía muchas gracias Roberto gracias bueno muchísimas muchísimas gracias a mi amigo André y y aún ha servido a Yami que gracias a mi público digamos este bello público que nos haya acompañado al primer programa entre vidas acuérdense que tenemos programas cada dos veces a la semana tenemos tendencias notinovelas noticias de telenovelas la palomera noticias de cine de streaming tenemos Petromanía lo mejor de los 80 y 90 y tenemos y con una gran ya entre vidas que vamos a estar con ustedes cada dos cada dos meses traiéndole un invitado de lujo así como padrino de este programa de este programa que es Roberto Sosa gracias Roberto gracias y ya saben sigan redes sociales de entre vidas que hasta el momento solamente tenemos el instagram y acuérdense síganos en youtube por manía aunque cambiamos de nombre pero nunca del contenido y como ya saben tenemos una una frase de si quieres de la vida de los famosos conócela aquí en entre vidas así es ah oye Roberto gracias a ustedes déjame y déjanos oye déjanos cantarte las mañanitas de verdad fue tu cumpleaños Roberto muchas felicidades gracias felicidades Roberto y como tú bien lo dijiste larga vida y muchos éxitos que sabemos que los vas a tener porque eres una gran persona un gran actor y te aprendimos mucho de verdad qué bueno que las nuevas generaciones están viendo a este actorazo y que aprendan mucho de ti de verdad gracias Roberto gracias gracias a ustedes de corazón se los agradezco y aprecio gracias gracias un abrazo y feliz cumpleaños que fue hace un día muchísimas gracias y feliz cumpleaños y gracias por ser nuestro padrino de vida gracias a nuestro público muchísimas gracias nos vemos el lunes en la palomera no lo olviden cuídense bye gracias bye